Queremos saludar en este lunes 4 de agosto a nuestros representantes también que nos acompañan en esta mañana al señor ministro, al licenciado Francisco Velasco, más conocido como Paco Velasco le damos la cordial bienvenida al ministro de Cultura y Patrimonio que esta mañana nos acompaña muchas gracias señor ministro, de igual manera salud especial y una calurosa bienvenida también por supuesto a la doctora Roxana Garado, vicepresidenta de la asamblea nacional también que nos acompaña es un regalo, la presencia de dos personas tan comprometidas en el desarrollo del país un poquito la trayectoria de Paco Velasco, hace algunos años la plaza, que será unos 10 años cuando dirigía Radio La Luna y también yo apoyaba la presión de Radio Chahuaruto cuando hacíamos las medidas para que este país cambiara un poquito más desde las marchas, las duelas, los problemas y el sueño era que el día tengamos, no toda la paz, pero sí construir la paz el sueño era que el día revolucionemos al Ecuador como una nueva constitución y eso Dios, en la sociedad nacional, nos ha permitido vivir estos albores de nuevos días nos sentimos profundamente honrados con su grata presencia aprovechamos la oportunidad para invitarle a América a visitar nuestras pequeñas en estación pero gracias en contenidos me refiero a nuestras riquezas tanto históricas, patrimoniales, turísticas, culturales, etc. yo tenía interés desde luego en conocer la casa de los tratados de este museo pero además otros niños emblemáticos que ya llegó esta niña, es Ivana, ¿cómo es? Milena Milena se refirió a la portente al Cerro de Masta a esta maravilla de los dulces de Achira de manera que, de la reina de Achira de manera que yo me siento contento, me siento feliz y yo voy a escuchar al alcalde en la medida de nuestras posibilidades vamos a ver qué es lo que podemos hacer para que estas casas patrimoniales para que, en fin, digamos, las riquezas culturales que tiene este precioso giro tengan la posibilidad de ser puestos en valor a esto que tiene que ser un diálogo para saber hasta dónde estamos en posibilidades de que la alcaldía, de que el Ministerio de Cultura, de que el Ministerio de Defensa de que la Asamblea, a través de la Ley de Cultura pueda también hacer un trabajo conversando, dialogando sabiendo que lo que hay que hacer es buscar las formas de poner este museo y tantos otros bienes patrimoniales pero sobre todo la administración y el sentido de estos bienes tiene que ser para la colectividad, tiene que ser para el pueblo eso de abrir las puertas, de reconocer que estos son espacios públicos que no quedaban solamente para las leyes o no eran solamente para las solemnidades y para las elegancias que estos son espacios que le pertenecen al pueblo y que porque le pertenecen al pueblo el Estado tiene que ser un país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!